que pasa chavales aquí el que que 22 comentando operación local todo contra todo en equipo battleflake 4 y nada vamos a echar una partidita este mapa que la verdad que me recuerda muchísimo a operación metro y nada a ver qué partida no sale a ver qué tal sale y cómo me va la conexión la verdad llevo mucho tiempo sin jugarles para empezar me voy a poner escopetilla lo veo voy a poner escopetilla para más o menos asegurar de cómo me va la conexión y si no mato con escopeta no mato ya con nada buena tío así no veo yo en donde tiro yo la granada bueno mira me carga uno vale no sé cómo mira bueno vale hostia estoy jodido aquí tío tengo cuatro de vida baja demasiado tío y le he dado en toda la cara y no ha muerto me parece increíble tío también pero venga venga vamos a ver cómo vamos bueno cuando cómo vamos no como cuantos tics que quedan bueno que dan 36 48 no quedan mucho tampoco pero bueno me han dado una piedra bueno tío a ver dónde están bueno me crea que era me crea que era mío porque tenía lo habéis visto desde este verde de parece que es mi equipo pero bueno venga la verdad que que este juego lo han estropeado muchísimo tío vamos bueno tío y no muere me parece increíble mirando dónde están tío hay campeonatos y no tienen una puta esquina madre mía viva el campeón viva el campeón viva el campeón viva el campeón Bueno, en serio Y me mata ahora Que falso, tío Tres copetas Para que veáis que es mi escopeta Me voy a poner otra escopeta Pero para que veáis Lo malamente que me va Hasta con escopeta A ver, esto me lo voy a quitar Voy a poner plomo Dardo, dardo Venga Bueno, yo lo que no sé es por qué me sale La mira esta así, la verdad El retículo ese, vamos No sé por qué coño Me sale así Bueno, tío En serio Y me revienta Vale 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 Venga 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 Venga, hombre Pero como veo Me ha matado con una granada Desde ahí Bueno, desde ahí Es que es muy falso el juego este, tío Muchas veces Venga, lo vamos a poner A ver si no me sale la mierda esa Ahora, vale Bien Vale Madre mía Como campean, ¿no? Como campean, tío Madre de Dios Pero bueno, tío Campean tela Vale Vale, por aquí no hay nadie ya Toma, colega Bueno Tras balas, tío Y no muere nadie, ¿eh? Madre mía La que hay ahí, lia Por Dios Madre mía, tío Como campean En serio Campean muchísimo, ¿eh? Muchísimo Muchísimo Es una guarrata, ¿eh? Bueno Darse cuenta que ha entrado La partida ha empezado ¿Vale? Vale 71 de vida, tío Lo de a... Mierda Me he quedado sin munición Tío Bueno Bueno Y había ahí un Franco También Por detrás Campeando Bueno Toma munición El que quiera Mira, tío Mira en donde están todos Y todo Y todo Y todo Y todo Asistencias, tío Me parece increíble Pero bueno Como hemos quedado Chavales 15-7 Espero que os haya gustado Con la escopetilla Me va a fatal El juego Me va a la conexión Fatal Pero bueno Espero que os haya gustado Suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Chao